Yo les bendiga a todos los que están escuchando a través de este canal de YouTube. Les habla el pastor y su servidor Manuel Solís. La pregunta de hoy sería, ¿son salvos los católicos? ¿Son salvos? ¿Son verdaderamente salvos los católicos? Ellos se llaman ser cristianos porque dicen que están en la iglesia de Cristo y que la iglesia de Cristo es la iglesia católica apostólica romana. Pero ser cristiano no significa ser miembro de la iglesia católica apostólica romana. Ser cristiano significa ser miembro del cuerpo de Cristo a la cual nosotros pertenecemos por medio de la fe y por confiar en Jesús para el perdón de los pecados. Escúcheme bien, la sinceridad no perdona pecados. Pertenecer a una iglesia no perdona pecados. Hacer obras de penitencia no perdona pecados. Orar a María mucho menos perdona pecados. El perdón es recibido en la confianza completa y aceptación del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Confiar en Jesús, Dios hecho carne para el perdón de los pecados. Esto no es un ritual hecho por un hombre y mucho menos la oración de los supuestamente santos de la iglesia católica. Aunque la iglesia católica romana afirma la Trinidad, la deidad de Cristo, que está bueno, está bien, muy bien que afirmen la Trinidad, que es una doctrina fundamental cristiana. También la deidad de Cristo está buena y la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo está bien. Pero cometen un grave error en su doctrina de la salvación al agregarle las obras a la salvación. ¿Verdad? En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1821, dice de la siguiente manera. Podemos por tanto esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En todas las circunstancias, cada uno debe esperar con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con la gracia de Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1821, específicamente lo dice que es las buenas obras realizadas por los católicos que los salvo, que esas obras buenas están dentro de la gracia de Jesucristo. ¿Verdad? Cualquiera que sea, no importa si es católico o cualquier otra denominación, ¿verdad? Incluyendo cualquier persona, no importa, que abiertamente niega doctrinas esenciales, no es salvo. Cualquier persona que niega una doctrina fundamental del cristianismo, no es salvo. Y ese es el problema. Es evidente que la Iglesia Católica Romana está negando la doctrina esencial de la justificación por la fe. ¿Verdad? La justificación por la fe. Mira el concilio de Trento, canon numeral 9, canon número 9, dice que si alguno digiere que el pecador se justifica con solo la fe, entendiendo que se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación y de que ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea excomulgado. En otras palabras, cualquier persona que dice que es justificado por la fe, sea excomulgado, sea apartado, sea prácticamente no es salvo. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? No es salvo. Pero notemos, notemos que la justificación solo por fe es negada y que el cielo es la recompensa por hacer buenas obras, según la doctrina católica apostólica romana. Este es el problema. Este es el problema. La iglesia católica romana no enseña la doctrina bíblica de la justificación por la fe, sino que enseña que la justificación es por fe y obras. ¿Verdad? Es por fe y obras. Simplemente, si un católico romano cree las enseñanzas oficiales de la iglesia católica acerca de la salvación, no es cristiano, mucho menos es salvo. ¿Verdad? Porque aquí todos somos salvos y somos justificados por la fe. Por la fe. Ahora, la fe producirá buenas obras. No es que las obras salvan. No es que las obras salvan. Porque si fuera así, entonces la cruz de Cristo quedaría en vano, quedaría de gusto. Porque ya Jesucristo no necesitaba pagar por nuestros pecados, sino que nuestras obras salvan nuestro propio pellejo. ¿Verdad? En otras palabras, nuestro propio ser, nuestra vida. Entonces, cuando hay una iglesia que niega esta doctrina esencial de la salvación, los seguidores, o los que se llaman ser de esa iglesia católica, o de esa iglesia, no pueden ser salvos. A menos, a menos que ellos se arrepientan de sus pecados y crean la doctrina bíblica, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Todos los católicos, todas las personas de todo el mundo que no han escuchado el Evangelio necesitan ser evangelizados. Necesitan escuchar el verdadero Evangelio. Necesitan escuchar que ellos no son justificados delante de Dios por asistir a una iglesia, por ser bautizados. ¿Verdad? Si no por recibir a Cristo, como lo dice Juan, capítulo 1, verso 12. Creer en Jesús, que se levantó de entre los muertos, como dice Romanos, capítulo 10, verso 9. Y que la justificación es por fe, como lo dice Romanos, capítulo 5, verso 1. Y no por nuestras obras, como lo dice Romanos, capítulo 4, verso 5. Solo la verdadera fe, la fe genuina, producirá las obras. Pero esto es algo que producirá la fe genuina, no porque las obras salvan. Hay muchas personas, incluyendo, sobre todo los católicos, que como se les ha enseñado que las obras salvan, entonces ellos piensan que por hacer buenas obras, ellos tienen el cielo ganado. ¿Verdad? Y aquí nadie se salva si tiene buenas obras. Nadie. Aquí el único que se puede salvar es por la fe. Ahora, esa fe producirá buenas obras. Por eso la Biblia dice en Santiago, que si tú dices que tienes fe y no tienes buenas obras, entonces tu fe es vana. Tú no eres un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque tú dices que tienes fe, pero no tienes buenas obras. No quiere decir que las obras salven. Lo que quiere decir es que una fe genuina producirá buenas obras. Pero si tú haces buenas obras y tú no tienes fe, ¿De qué te sirven las obras? Las obras en sí no salvan a nadie. Como dice Santiago capítulo 2. Y no en la dirección contraria. Que las buenas obras es el que produce la fe y la salvación. Es la fe que produce las buenas obras. ¿Verdad? Los católicos romanos, como cualquier otra persona, necesitan confiar en Jesús para el perdón de los pecados. Y no en los sacramentos católicos, no en las palabras de un sacerdote, ni en las palabras del Papa, ni en María, ni en los santos, ni en las penitencias, ni en las indulgencias, ni en los rosarios, etc. ¿Verdad? Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, según Juan capítulo 14, verso 6. Ahora, ¿Son salvos los católicos? Bueno, según la enseñanza de ellos acerca de la salvación, que es una enseñanza fundamental, si ellos creen que por sus obras son salvos, entonces lamentablemente los católicos no son salvos. Pero, si ellos creen con todo su corazón que es la justificación por la fe en Cristo Jesús, entonces ellos son salvos. Pero ahí ya dejarían de ser católicos. Porque a lo más que ellos niegan una doctrina fundamental del catolicismo romano, dejan de ser de la iglesia católica. Y prácticamente se hacen evangélicos. La gloria sea para Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Hasta la próxima.